¡Suscríbete! ¡Qué rubia! ¡Eta es! Baby, I'm wasted All I wanna do is drive home to you, baby Tú vas a tener tu ropa en el alambre mío Tú vas a llenar el closet que tengo vacío Mi madre será tu casa, ya te lo voy a tener Vas a concebir un niño igualito a mí Desde el día en que te conocí Me enamoré de ti En ti vi todo lo que siempre imaginé Pronunciaste mi nombre y yo Supe por fin que así Comenzaría un cuento que no tiene fin Oh baby Te amaré para la eternidad yo Te amaré será pura lealza yo Te amaré y nunca negaré que te amaré Te amaré Nothing matters but you, my love And only God above Could be the one to know exactly how I feel I could die in your arms right now Knowing that you somehow Would take my soul and keep it deep inside your heart Oh baby I need you for the rest of my life Girl, I need you to make everything right Girl, I love you and I'll never deny that I need you for the rest of my life Girl, your love to me feels just like magic When you smile you have total control You have power like nothing I've felt before Girl, I've let all of my feelings show Cause I want you to know that I need you Girl, I need you for the rest of my life Girl, I need you for the rest of my life Olvídate que soy de la calle Déjame hacerte mi mujer Tú llegaste a mi vida Me hiciste recoger Me quité de los problemas Gracias a ti linda mujer Cásate conmigo Cásate Cásate conmigo 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 Encáltate conmigo Emilia Cásate conmigo Música Desde 07 O TV Agil ¿Qué más te gustó de Willy a ti, Liliana, cuando tú lo viste? No, mira, cuando fuimos a estar, sí que yo me era para ir a Sabaniglesia a llevar a mi abuela. Entonces, cuando yo llegué a Sabaniglesia, una prima mía se queda mirando a mí. Digo yo, se ve bien, morenito. Dice ella, sí, se ve bien. Digo yo, abuelo. Ya tú sabes, en ese tiempo tenía yo 130 libras. Sí. ¿130 libras tenía yo? Madre, calito, viejera. Su laquito, ¿sabes? No, y rápido. Tú no eres mi invitado para la playa. Playa, río. A cenar. Digo yo, bueno, yo vivo con una tía mía y yo no la dejo. Ah, no, está bien, llévate a tu tía. No hay problema con eso. Oye, esto fue... Ay, yo me estoy amando. Y una vez en la noche, salimos en la noche. Y eso fue en la semana, a ver si. En la semana. Y ya el fin de semana salimos para la playa. Playa fue. Fin de semana que yo fui. Eso fue una chicha, pues yo por... Como dice él, ¿vos tú crees que es fácil? Un lío, pero yo con un señor de esos rubios. Eso no fue fácil. ¿Cómo quitar esa mujer? Comió un par de mes. ¡Falos! Un saludo. ¡Falos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!